Y vea cómo no va a estar malas cosas, al menos, perdón, 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 hay funcionarios que se atreven a denunciar, al menos hay funcionarios que se atreven a decir las cosas, por ejemplo, de la realidad que se vive en Esmeraldas, oiga, por lo menos, por lo menos, el señor comandante de la zona 1 de Esmeraldas, el señor Fausto Buenaño, ha reconocido que la falta de gobierno y de Estado en los sectores más empobrecidos de Esmeraldas han provocado que los menores de edad se vayan a integrar a las bandas delincuenciales, va a ser muy difícil salir de ahí, ese es el país que nos está dejando el presidente Lazo, va a ser muy complicado salir de ahí, ¿por qué? Porque no hace nada, porque la ausencia del Estado genera esto, ¿cuál es la ausencia del Estado? No ingresar con canchas deportivas, con programas culturales, con oportunidad laboral, o sea, en el momento que tú tienes un sector olvidado, pero olvidado, 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 la única salida para estos jóvenes, para estos niños, va a ser precisamente encontrar esta confraternidad, esta hermandad en las bandas delincuenciales, en ellos van a haber un reflejo de empatía, de amistad, de parcería, de cuidado y de trabajo, imagínate un muchacho de 15, 14 años que no tiene su familia ni para comer, ya le duele pues, ver a su madre, a su padre ya duele y optan por meterse en estos grupos por tratar de ayudar a su familia, irónicamente, sin saber que al ingresar a esta vida, lo que están haciendo es condenarlos, ok, pero bueno, escuchen esto, Fausto Buenaño, comandante de la zona 1 especial de Esmeraldas, reconoció que existen algunos sectores abandonados por el Estado, desde hace tiempo atrás, esto facilita la captación de menores de edad para grupos delincuenciales, estos grupos delincuenciales, estas bandas, mis queridos amigos, no los ven como seres humanos, a veces es un falso sentimiento de aceptación, no son seres humanos para ellos, son objetos, son cosas, ni siquiera cosas, son nada, ok, son nada porque los mandan a morir, los mandan a matar, Buenaño manifestó que las organizaciones criminales llegan con poder, dinero y buscan comprar conciencias, haciendo favores a las personas a fin de posesionarse y captar a los menores de edad. Buenaño contó que días atrás encontró a 12 niños, entre 12 y 13 años, circulando por las calles de Esmeralda y les preguntó qué hacían en la tarde y solos, frente a lo cual una joven de 15 años le respondió que no se preocupe, pues ya están puestos, ya tienen puestos la marca y eran los futuros gangsters, eran los futuros los gangsters, una de las dos organizaciones que operan en la ciudad, los gangsters, los gangsters es otra organización, esto empieza a reproducirse y ahí está, vea clarito y mire lo triste de la narrativa, encontrarse niños de 12 y 13 años solos y que la policía les diga, bueno y qué pasa, tranquilo, y que los niños les digan a la policía, epa, tranquilo, que somos los futuros gangsters, es decir, nosotros somos los futuros de esta organización y esa organización los hace sentir bien, cuando deberían ser los futuros deportistas, los futuros alzadores de pesas, los futuros boxeadores, los futuros licenciados, los futuros abogados, lo que le dé la gana, pero dentro del buen vivir. Es importante llegar a los barrios y hablar con las familias para que se preocupen por sus hijos, es una cadena, ya esa niña que hoy tiene 13, que va a ser de los gangsters, a los 15 ya estarán teniendo relaciones, ya luego en un par de años esa niña que no tuvo ninguna educación será madre y no pidan que esa niña que fue desde niña abusada sea una buena madre y eso es un círculo vicioso y tortuoso, muy pero muy difícil de salir. Mencionó que por estas razones han hablado con el gobernador Frickson Heraso a fin de que el régimen llegue a los barrios a través de asambleas comunitarias, salud, educación, medicina, teatro, deporte, o sea, algo que se haga presente. Puntualizó que de parte de la policía se han fortalecido los operativos y la presencia junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha permitido la reducción de las muertes violentas. Eso está como que en ver, en moñaño porque sinceramente así como que creerles, creerles así, bien difícil. Por si acaso producción si se me va algún super chat me avisará con tiempo porque como estamos embalados a veces se me puede ir, no. El último fue Carlos Samaniego, ¿no? Que ya le mandé un saludazo a mi querido amigo. Gracias por apoyar y también a Elite Clean Multiservicios que siempre nos apoyan. Gracias. Déjenme terminar con la nota. Frente a esta revelación, ay perdón, me equivoqué, explicó que los uniformados han ingresado a los denominados nichos ecológicos como la Huacharaca, Riveras del Río, Santa Marta, Cicuenca Casas y el Coral, donde habitan los integrantes de los grupos los tiguerones y los gangsters. Miren cómo es, ¿no? A nivel nacional los tiguerones, los lobos, los más sonados, ¿no? Los chonequillers, los choneros, pero en cada lugar están proliferando, ¿no? Ahora son los gangsters. En estos lugares planifican, organizan y salen a delinquir o a enfrentarse con otro grupo delincuencial. Informó que a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas les llegan amenazas a través de redes sociales o por mensajes a sus teléfonos personales, pero no nos van a temorizar. El rato que un policía tenga miedo deja de ser policía. Bueno, parece sencillo, ¿no? Parece sencillo, pero es bien, bien, bien difícil. Pero bueno, al menos se habla la realidad y eso, por un lado, es bueno.